Hola amor, ¿cómo estás? ¿Por qué tan perdido? Pues... ¿Cuándo invitar a parchar a Miami con el Percho, con el Sky y yo invito a amiguitas? Pues amor, no se me pierda tanto. Mero lindo. Mero lindo. ¿Sabías que a nivel internacional el acento paisa es uno de los más seductores? Sí, eso dicen. Entonces vamos a explicarle a todas esas personas algunas palabras de la cultura atioqueña. Por ejemplo, ¿qué significa NEA? NEA es alguien muy valija. NEA es como un gamín. NEA es como... Pues como el... Un pelado así como... Ñarria, como... ¿Tú sí me entiendes? Como la neguita, así se distingue por su estilo de vestir, como camina. NEA no, NEA es cualquier persona. O sea, ¿tú serías una NEA? Ah, no, no, depende. No, pues que dices cualquier persona, entonces tú serías una NEA. Yo le podría decir NEA a cualquier persona. Estamos con la NEA de Dana. NEA puede ser como amigo o mera NEA. Pues como... ¿Mera NEA es qué? ¿Mero amigo? No, mera NEA es como... Como alguien ya muy mañe. ¿Qué es mañe? Mañe es como alguien... No. ¿Mera NEA? Sí. Mañe, ¿qué significa mañe? Alguien muy guiso. Ok, alguien mañe es alguien muy guiso. ¿Qué es guiso? No, es que no, no sabría explicar. ¿Qué es guiso? ¿Tú eres guisa? No. ¿Es algo malo? Sí, es como una persona que no tiene flow, no tiene como... ¿Qué significa parce? Parce, ¿vamos por allí a hacer un robo o qué? Parce es una manera para llamar a un amigo. ¿Parse es como amigo? Sí. Ok, entonces si yo tengo un amigo le puedo decir parce. Sí, parce es como compañero en un lenguaje más relajado. ¿Tú consideras a tu novio tu amigo? No tengo novio, pero si tuviera tal vez. ¿Y le dirías parce a tu novio? Sí, me ha pasado. Y se enojan, es como que porque me dice parce. ¿Qué significa cizas? Cizas es una forma de afirmar algo con mucha vehemencia, pero de forma muy relajada. ¿Cómo lo dices? Sí, 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 ya. Ah, ok, ok. ¿Qué significa chimba? Chimba es algo exageradamente bueno, bonito, bacano, chévere. No sé, uno dice chimba cuando se refiere a algo genial. Si yo digo que esto es una chimbada, ¿es porque es muy genial? Ah, ok, es que depende del contexto también. ¿Cambia mucho? Cambia mucho el contexto. Cuando digo que algo es muy chimba, es porque algo es muy bueno. O que es una chimbada, es porque no es nada. Si yo digo que algo es una chimbita, ¿es algo bueno pero chiquitico o qué? No, no necesariamente chiquitico. Ay, es que sí, tiene muchos... ¿Usted se considera chimba? Claro que sí, y usted también. ¿Yo soy chimba? Sí, porque vea cómo está vestido. La chimba, ¿qué significa chimba? Chimbas, muchas cosas, chimbas, todo. ¿Puede ser lo mejor o lo peor? Por ejemplo, una chimbita es una vieja muy mamacita. Ah. ¿Qué chimba es algo muy bacano? O, uy no, la chimba es como qué gonorrea. ¿Qué gonorrea es para referirse a algo malo? Y también para referirse a algo bueno. Por ejemplo, no sé, uno en el termo dice, uy, qué gonorrea de termo tan chimba. Ah, ok, ok, ok. ¿Hay otras enfermedades infecciosas que utilizan para referirse a que algo es bueno? No. Como, miren ese SIDA tan bacano. No, no. ¿Gonorrea? Sí. ¿Por qué se dicen gonorrea? ¿Qué problema tienen con esa enfermedad? ¿Aquí sufre mucho la gente de gonorrea en Medellín? No. Bueno, no sé. Creí, quisiera que no. Pero es como, es que todo es gonorrea. Ay, qué gonorrea. ¿Qué significa qué gonorrea? No, que es lo peor. Ok. Es como, como, no, y toca clase hasta las ocho. Uy, no, qué gonorrea. ¿Cuál es la palabra paisa que más usas? Gonorrea. ¿Por qué? Porque literalmente se aplica para todo. Para lo bueno, para lo bueno. Qué gonorrea, hay gono, qué gono, hay gono. No, es que es una palabra. ¿Literalmente gonorrea? Literalmente gonorrea. O sea, en Medellín todo el mundo tiene gonorrea. No, que yo sepa. ¿Qué significa pirobo? Pirobo. Un bobo de esos de por ahí. Piro podría ser un insulto, pero aquí también lo utilizamos para referirnos, no sé, entre amigos de mucha confianza. Es como otra manera de llamarlos. Ok, entonces, ¿tú eres una piroba? Una amiga de confianza. Úsalo en una frase. O sea, ser un pirobo haciendo trabajos no ayuda. Cuando yo te digo la palabra pirobo, ¿se te viene alguien en la mente? Por supuesto que sí, obviamente. Obviamente. Y no me pregunte quién, pero obvio. ¿Qué significa tener un flete? Ah, un fletecito es como el... ¿Por qué siempre lo hice diminutivo, tener un flete? Porque el fletecito es una como más tierna. El flete es como con el que uno sale... ¿El novio? No, con el que uno sale sin tener nada serio. Un crush. Tener a alguien que le gusta. ¿Por qué le dicen tener un flete? No sé de pronto de dónde venga flete, pero... Sí, es básicamente alguien que le gusta, le llama la atención. O sea, ¿tener un flete es tener un crush? Sí. ¿Alguna vez has sido el flete de alguien? Sí. ¿Tienes un flete? Sí, tengo un flete. ¿Qué significa tener un flete? Tener un flete... Flete no es como... Un culito. ¿Tú tienes un flete ahí atrás? No, 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 pero no me ríes. Un fletecito... Ay, baby, ¿cómo te explico? Es como con alguien que usted está charlando, pero no es oficial. Entonces tú puedes tener muchos fletecitos. O sea, como un amigo. Sí, no, o sea, son amigos, pero más. Amigos, pero... Besito por aquí, cojita por allá, mano. Todo, todo, todo. ¿Como un amigo con derechos? Sí, como algo así. ¿Y por qué no le dicen amigo con derechos y por qué prefieren decirle fletecito? Porque suena más chimbita. Tener un flete es tener a alguien con el que usted se roba, que es robarse con el que usted se mete, se lo besa, otras cositas más allá. Que no podemos explicar acá, pero sí. No, dale, explícalo. Pasión. Sí, pasión, pasión. Pasión, compresión, ternura. Sí. Mucho sexo. Pero no es alguien formal, sino que es un fletecito. ¿Tienes flete? No, me dejaron la semana pasada. ¿Eras el flete de alguien? Tampoco, llevamos dos años. ¿Qué significa tirar caja? Tirar caja, reírse. Pues, pero así, hacer abdominales, unos riéndose. Así. Haces abdominales. O sea, tú haces, te ríes mientras haces abdominales. Ah, no jodas. ¿Por qué dicen tirar caja y no reírse? Porque no tira más caja, diciendo así. ¿Qué se le dice tirar caja y no reír? Porque somos paisas y así se dice la paisa. ¿Pero sabes dónde viene, no? No. O sea, de pronto tus abuelos cogían una caja y se la tiraban y les daba risa, ¿o qué? No sé realmente de dónde viene ese que tirar caja es reír. Tirar caja. ¿Qué es tirar caja? Reírse mucho. Ah, qué caja. Sí, obvio. ¿Por qué le dicen tirar caja? Marica, no sé. ¿Qué pregunta tan existencial? Me colocaste a pensar. No, no tengo idea. ¿Por qué tirar caja? No sé. De pronto nuestros antepasados cogían, se reunían en cajas y se las tiraban el uno al otro. No, no. No sé. Pues sus antepasados. Pero es que eso ya es como muy cultural. Todo el mundo sabe qué significa. Todo el mundo lo usa. Y uno dice, ah, qué caja. Hasta por el celular yo copio, qué caja. Ni siquiera me río. El acento paisa es muy sexy a nivel internacional. ¿Qué le dices a las mujeres que te están viendo ahí que son de otros países así, bien, bien paisa, para conquistarlas? María, pues vengan a Medellín para que pasen bueno, que es una chimba. ¿Qué caja al fletecito del parcero de la esquina? Uy, sí, parce. Ayer vi a un man mero lindo. No sé, pronto. Dile algo a los chicos que están viendo ahí algo bien paisa para que se enamoren de tu acento. Hola amor, ¿cómo estás? ¿Por qué tan perdido? Pues cuando invito a la parchar a Miami con el Fercho, con el Sky y yo invito a amiguitas, pues amor, no se me pierda tanto. Mero lindo. Mero lindo. Vea, Medellín es un lugar melo, de ahí pura gente mostra, mera linda, de usted lo va a pasar bacano. Pues, ¿qué más papacitos? Un saludo para todas las mamis, las chimbitas, rey a siempre, los amo. Parceros, los invito a que visiten Medellín y nos hagamos un parche porque esto aquí es una chimba. ¡Bien! Gracias. ¡Bien!